Muy buenas tardes, Edgardo. Es un gusto saludarle en compañía de José Luis Moncada, quien es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. ¿Cuál es su opinión luego de conocerse esta expulsión de 15 de los diputados del Congreso Nacional y todo lo que está ocurriendo alrededor del Partido Liberal? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, mire, en primer lugar yo no participé en la sesión de anoche del Consejo Central Ejecutivo porque no comparto el objetivo de la misma, que era lo que ya todo el mundo conoce, la expulsión de los diputados que participaron en la votación en el tema de la intervención del Registro Nacional de las Personas, simple y sencillamente porque dos días antes el mismo Central Ejecutivo había mandado una nota a los diputados donde decía que apoyamos la intervención del Registro Nacional de las Personas. Habían puesto unas condiciones, pero yo creo que esas condiciones de una u otra manera eran viables y los diputados tenían la libertad de poder pronunciarse en el sentido de la propuesta que hubo y que concluyó con la elección de los nuevos miembros del Registro Nacional de las Personas. Yo creo que este es un tema más bien particular de una pre-campaña adelantada que Luis Zelaya tiene donde él le gustaría tener el control de los órganos electorales como ser el Registro Nacional de las Personas y donde él tenía un candidato y su candidato no fue el seleccionado. Entonces, es una reacción que todo el mundo la conoce y que realmente lo que manifiesta y evidencia es una acción política y no partidaria del Partido Liberal como partido que debe estar trabajando para el fortalecimiento de la democracia. Yo sí considero que la intervención del Registro era necesaria. Si es bien cierto, en las mesas de diálogo se está trabajando en lo que es la reforma al Registro. Yo creo que la intervención va a ir a adelantar, a hacer un diagnóstico y esperemos que en las mesas de diálogo se haga una propuesta seria de cuáles van a ser las acciones o las reformas que debería tener la ley del Registro Nacional de las Personas. Y yo creo que ahí están trabajando todos los actores políticos y además están teniendo un apoyo internacional, un acompañamiento internacional que le va a dar un fortalecimiento. ¿Podemos conocer quién es el candidato que tenía el señor Luis Zelaya para ser uno de los interventores del Registro Nacional de las Personas? No le podría ser nombres concretos, se vinculan varios nombres, un señor Pineda, la señora Martel, se vinculan algunos otros nombres que yo no tengo la certeza, por eso no lo puedo confirmar, pero evidentemente no fue del agrado o simpatía de los propios diputados ni tampoco de la mayoría del Congreso, porque recordemos que es un escenario político donde usted puede tener un candidato, pero si no tiene el apoyo de la mayoría, pues hombre, las cosas van a llegar a ningún final. Entonces, sinceramente a mí lo que veo es que el Partido Liberal, en vez de estar dando una demostración a favor del fortalecimiento de la democracia, a través de acciones, está demostrando una debilidad, un partido débil, sin sentido, sin tener un orden de las ideas. Porque si dos días antes digo yo, apoyo la intervención y ahora digo que no la apoyo porque no se eligió al mío, hombre, es una inmadurez innecesaria. Yo creo que el partido queda más dividido, yo creo que esta expulsión no va a tener mayor trascendencia, yo creo que no hay un sustento jurídico serio para la expulsión, simple y sencillamente porque la convención tomó una resolución, pero no le da la defensa a la persona. Y la Constitución del República establece la garantía de la defensa de todos los hondureños y sobre todo los principios liberales hablan de los derechos humanos individuales y todos los individuos, en cualquiera de las circunstancias, tienen el derecho a la defensa. Para finalizar y brevemente, por favor, ¿podrá revertirse esta decisión que se ha tomado de haber expulsado a 15 diputados del Partido Liberal que interan en este momento la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional? Poderse se pueda, que tenga la definición Luis Zelaya y la gente que lo acompañó en el Central Ejecutivo es otra cosa. Yo sí quisiera que pusiéramos a armonizar. Yo creo que lo único que está es debilitando al partido, debilitando la posición del partido en el Congreso de la República y sobre todo la membresía a nivel nacional, porque nadie quiere seguir un partido tan dividido. Entonces, Luis lo que está haciendo es dividiendo y destruyendo en parte el Partido Liberal. José Luis Moncada, jefe de Relaciones Internacionales del Comité o del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal con nosotros a través de Noticeros hoy mismo. Edgardo, con usted. Gracias.